SER PODCAST Radio El Descampado presenta Mirando al Espacio, Capítulo 24 Somos piratas Ya Piratas, piratas Venimos a robar Piratas, piratas Mira, no me lo esperaba y me ha gustado Además la coreografía muy bien montada Muy bien, me ha sorprendido Ah, vale, que ya están con lo del robo No tengo armas, ¿eh? ¿Quién es el capitán de esta nave? Técnicamente sería yo Yo también Bueno, además de una trócola y una historia un poco larga Está faltando altura de miras, están faltando ideas ¿Y esa voz? ¿Quién es? Esa es la voz de la nave Es Gab ¿Es usted un San Jacopo vestido de pirata? Primero oficial, eso está la voz Lo sabía Que me aspen vieja cobaya repugnante de ojos llenos de puro Señor, dice que es casado Asquerosa, alimaña, vomitiva y putrefacta Vale Rata purulenta de labios sanguinolentos llenos de... ¿Todo esto es a mí o...? ¿Cómo? No, que si me está hablando a mí o es a uno de sus secuaces Que no lo sé todavía ¿A quién estoy mirando cuando digo rata purulenta de labios sanguíos? ¿Ahora mismo? Sí A la pared Oh, a ver ahora Igual lo de que lleve dos parches está impidiendo que me vea como idea, ¿eh? Que igual no... Acérquese un momento Voy Me acercaría yo, pero igual me esmorcio por el camino Bastante me ha costado llegar hasta aquí ¿Pero por qué lleva dos parches? ¿Es ciego? No, soy indeciso Ah Acérquese Dígame A usted le da miedo la palabra sapristi ¿Sapristi? No especialmente ¡Sapristi! No, tampoco Es que estoy intentando innovar porque siempre soy como muy faltón ¿Ya cambia un poco la voz o sea? No, yo de normal hablo así, lo que pasa es que no se me respeta si hablo así Entonces tengo que hablar así, maldita sanguijuela Por favor, tengan cuidado con las cosas, no rompan nada ¿Quién los paga? Nadie O sea, usted y yo ¡Cállese a maquinar de una vez! Es que no puedo, o sea... Pues entonces sin le que callas la yo Cap, cállate, por favor Es la fórmula para salir de la crisis Siga, sí Registrar bien la nave, no quiero sorpresas, malditas fístulas, acuosas Es que ya no sé qué decir Pues es que es normal que se le acabe el repertorio Pues por esto quiero meterlo de sapristi Primero oficial, hemos registrado la bodega y solo hay menestra ¿Por qué menestra? Carino 3 ha vomitado otra vez Sí, estoy bien, demasiado menestra Jamás he visto tanta menestra juntas en mi vida Acá justo es una nave de transporte de menestras Manoli Este momento ha sido patrocinado por menestras Manoli Menestras Manoli Están riquísimas ¿Y dónde está nuestro capitán? Ah, pensaba que era usted el capitán No, vieja piraña sin dientes Y aquí, asquerosas alimañas emisceradas con caca de perro ¡Ale, tal! Es el capitán ¿Andrés? A ver, Azul, te toca preguntar Geografía, ¿dónde pasó sus vacaciones la amada lideresa en 1982? Pues... Venga, que está fácil No lo sé, señora ¿Por diálogo? ¿La enojosa? No, la respuesta correcta es La lideresa nunca ha tenido vacaciones Vaya A ver, me toca a mí Señora lideresa Permítame que le haga una disquisición ¿Esos son los que quemaban brujas? ¿Cómo? No, no, señora Ah, vale Sabe que es complicado jugar con usted a este juego ¿Qué le pasa al Yoko Trivial? Pasar, pasar, no pasa nada Pero es que usted sabe todas las respuestas Claro, que por eso se llama Yoko Trivial Si no se llamaría Secual de Yoko Ono que no tiene nombre Trivial Yoko Trivial Además está la última edición recién sacada de la fábrica Todavía huele a leche Con todas las actualizaciones Han incluido hasta el odio hacia mi hermano Perdón, Elidresa De acuerdo, sigamos A ver Vale, me toca el rosa Sí Bueno, pues acierto esta ya tengo todos los quesitos y habré ganado ¿Ha escuchado ese ruido? Creo que procede de la caja No puede ser, esa melodía Es Bulbafor ¿Cómo ha conseguido eludir toda la seguridad? ¿Qué hace aquí? Esto es imposible He venido escondido dentro de un quesito rosa Claro, porque las preguntas son más fáciles No le haga daño a la Lidresa Al final ha tardado menos de dos capítulos Apártese ahora mismo No, no puedo permitir No tengo nada contra usted Seguro que le ha contratado mi hermano y no le paga nada Porque con lo rata que es, es una rata Eso no importa, aparte Le doblo la cifra que le haya dicho mi hermano Y encima le regalo un Yoko Trivial Acabo de sentir algo Es posible que sean gases, señor No, esta vez tampoco son gases Creo que ha llegado el momento de hacer las llamadas ¿Está seguro, señor? Llama a mi Amado Líder, que sabes que me gusta ¿Está seguro, Amado Líder? ¿Qué forma es esa de hablar a tu Lidresa? ¡Relegado! Ponme con otro Vale, vale Quiero que active todas nuestras armas Y las apunte contra los planetas de nuestro anillo ¿Cómo? ¿Acaso está poniendo en duda Una orden de la Lidresa? ¡Hágalo ya! Y espere más órdenes Y ahora relegado ¡Hala! ¡A la mierda! La verdad es que no sé si me ha entendido Porque solo decía ¿Acaso no le dije que había tratado De conquistar el universo varias veces? Pero no esperaba esto A ver, que llevo avisando ya unos cuantos capítulos Si me hubiera dejado contar la historia Pero como siempre me interrumpen Pero... Ahora me voy a quedar con la duda sobre la historia Lo voy a intentar una vez más Llegué a aquel planeta Hola, buenos días Soy el robot tristento ¿Qué tal? ¿Eh? Ya en eso tienes razón Bueno, quiero a los dos fuera de la nave ¿Cómo que a los dos? Sí Pero... Marino, tu nave nos pertenece ahora Estoy en mitad de una misión No podéis hacer eso Tu misión ya no es importante La nave sí ¿La nave? Mi tripulación lleva semanas sin mí Soy un capitán pirata espacial Me he tenido que comer lo menos 20 capítulos Para llegar a este punto Créeme, no tengo nada que ver Andrés, eso es un San Jacobo vestido de pirata Sí, cada uno tiene la tripulación que quiere Ah Lo rescatamos de una taberna del planeta Fritanga Anda No, Anga, Fritanga Y ese es Ocarino 3 ¿Ocarino 3? Sí, es un personaje de Rayo Pero a ver, que nos liamos Que pareces tú Una boda Perdón Ha llegado el momento de despedirse, Marino ¿Cómo? Sí ¿Eso qué quiere decir? Me temo que vamos a tener que expulsarte al espacio No, no podéis hacer eso No, no, no podéis hacer eso No se mueva Tampoco hay que montar arma Que te he visto echar a mucha gente de la nave O sea que no Ya, también es verdad Pero la Tengo una misión, la tierra Ponerle la escafandra Que en su día me he defendido de truñón el conquistador Y a pesar de todo Pues somos delincuentes Pero tampoco somos bosques Sí, señor Y echarle coles de brusales así por dentro Por si le entra la... Sí, señor No, no hace falta las coles, no Y hacer lo mismo con el robot teletesto Pero sin la parte de la escafandra Y formatear la inteligencia artificial de la nave Que le he pillado un asco Que asco le tengo ¿Estás listo, Marino? Pues, pues no No pueden hacer esto Poemía Claro que hago Bueno, pues Voy a cantar Total Soy marino y viajo sin control Sin destino y trasero Traicionado por un pino ambientador Navegando voy sin rumbo ¿Podría dejar de cantar, por favor? Sí, perdón Es que estoy intentando dormir Es que no, pensaba que estaba flotando en el espacio y que no había nadie ¿Cuánto exige la la queda del traje? Pues la verdad es que no mucho Un 30% más o menos Pues igual debería dejar de cantar para no gastarlo De verdad ¿Podría ayudarme usted? No creo Yo soy una alucinación provocada por la falta de oxija Ah Por eso soy una barra de pan Anda, no, no me he dado cuenta Claro ¿Qué hace una barra de pan flotando en el espacio? Intentar dormir Ya Aunque igual la que estaba alucinando soy yo Y la visión que estoy teniendo es justo de usted ¿Por qué? Que podría ser, ¿eh? Igual he imaginado los 24 capítulos Espero que no ¿Eso que he debatado es un robot teletexto? Sí, es un robot teletexto Pues nada, disfrute de la compañía Ya me marcho Y no cante, por favor, ¿eh? Que igual hay un cura sano Una napolitana intentando estudiar Para sacarse una posición Ya Continuará Conquenses sean vuestros pasos Cadena SER La radio Capaldi Capaldi Gracias Altyazı